Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Todos los marginales del fin del mundo Esclavos de alguna necesidad Los que sueñan Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad Algunos tristemente enamorados Pagando todavía El precio del amor La libertad Algunos que no pueden esperar La libertad La libertad Bueno, ha habido Bueno, ha habido muchos dúos Que nos han marcado Algunos de acá Otros de allá Y de acá Por citar uno Detrás de las paredes Detrás de las paredes Y rasguñadas Y rasguñadas Y rasguñadas Piedra Y rasguñadas Y rasguñadas Y sacuden en un ojo Las paredes Me siento las preguntas De tu voz Y rasguñan las piedras Y rasguñan las piedras Y rasguñan las piedras ¡Hasta mi! ¡Hasta mi! Y rasguñan las piedras y rasguña las piedras, y rasguña las piedras van hasta mí no razonar, desaparecer, cuando tenías que estar te echaste a correr, lo que hiciste en mí no tiene perdón, y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor mucho tiempo atrás, me hiciste sentir que nuestro amor era más, y de esa forma viví no sé más quién soy, de qué te reí y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor oh no sé más qué hacer no sé más qué hacer no sé qué decir cuando tenías que estar te echaste a reír lo que hiciste en mí lo que hiciste en mí lo que hiciste en mí no tiene perdón y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor 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 yo podría haberlo hecho mejor vos podías acercarte a mí yo intuía yo intuía que esto mi amor se rompía y esto es siempre así la verdad es que todo fue tan extraño tan extraño tan extraño al fin yo buscaba el polvo de Dios vos bebías para irte de aquí cada vez que pienso en ti cada vez que pienso en vos fue amor fue amor todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír lo que haces y a dónde vas de tus dedos a parís de mí no está bien romper un corazón deja vu de lo que va a venir vos querías verme feliz yo quería verte revivir cada vez que pienso en vos fue amor fue amor cada vez que pienso en vos fue amor fue amor estos días que corren mi amor es aquí que nos tocó vivir enredados en los cables de algún sueño vamos a salir como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí hay un boomerang en la city mi amor todo vuelve como vos decís cada vez que pienso en vos fue amor fue amor cada vez que pienso en vos fue amor fue amor y cada vez que pienso en vos fue amor 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 yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía En mi oscuridad te busco a vos Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena hoy Yo sé que no es en vano este amor Más allá de toda pena Siento que la vida es buena hoy Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe Cómplice de amor Si el camino surge de la nada Será que mi canción llegó hasta el sol Si algo te sacude sin sentido Será que la canción llegó hasta el sol La tristeza se va como una luz Todo es armonía a mi alrededor Y está bien Alguien va subiendo la colina Será que la canción llegó hasta el sol Y otro va muy loco Hundido en su mente Será que la canción llegó hasta el sol Una brisa volará en el amanecer Y un extraño tiempo nos envolverá por fin Esta noche se oirá Dentro de tu piel No hay ningún momento Que se pueda comparar Al amor Si se escucha el eco Si el viento dice adiós Será que la canción llegó hasta el sol Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además Con sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Plegaría para el sueño de un niño Donde el sol Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Entre bicicletas de cristal Que jamás Que jamás Que jamás despierto encontrarás Que jamás 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los vestigios de noviera Mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Ella lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas Mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se va cayendo de mis lados Un dulce palpito Un señuelo Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospecha Parece descubrir En mi En mi Que aquel amor Es como un océano de fuego Mi corazón Mi corazón se vuelve delator Mi corazón se vuelve delator La fiebre volverá La fiebre volverá La límite íntima Se va cayendo de mis radio Como un mar atrás De mis radio De mis labios ¡Gracias! 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 No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento Y lo vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Entonces la magia escondida La de los altos telones No es nada más que un anhelo de dos La gente, el actor Se escuchó el último aplauso Se fueron todas las luces Quedaron solo fantasmas Y ayer sin nombre, sin teres Mañana quizás Mañana quizás es el mío Aquí te aplaudirán, te aplastarán Aquí la frustración, la piel, las ganas Aquí serás payaso y domador Aquí serás el juez y el perdedor Aquí se invertirán los roles Para usted Usted que está allí Nosotros arriba La calle, el escenario Digamos mejor Que es necesario Actuar para vivir Actuar para vivir Que es necesario No se trata Ni del mundo Actuar para vivir La corrupción La corrupción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En algún lugar encontraré, estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer, en algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, igual te quiero en algún lugar. No quiero seguir, me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, igual te espero. En algún lugar te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar. Pero igual, igual te espero. En algún lugar te espero. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar. Pero igual, igual, algún lugar encontraré. Pero igual, igual, igual no tengo a dónde ir. Pero igual, 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 igual. ¿Por qué bien? No hay nada, igual, 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 igual. Oh, 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 oh Une femme fatale, telle, celle que t'aimes bien Et cette femme va te consoler Y'a qu'un peu d'amour français qui ne meurt pas Sa langue n'a jamais sens à t'aimer bien l'entendre Elle dit si elle n'en veut pas Déjà tu la séduis moins C'est simplement un des meilleurs verres Quand elle s'ouvillait de moi C'est une belle portion Avec un défaut, un ou deux Et c'est un cocktail qui se mélange pas seul Quieres si quieren más Ya no lengatusas Es una copa de lo mejor Cuando se rie Yo vivia en el bosque muy trento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes serían mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los niños podamos alegras Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidar Pero nunca pude olvidarme de todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien no solo en un candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora puse yo el suelo del bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad No, no, no... No, 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 no... No, no, no... La, 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 la No, 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 no Puedo al vos que estoy contento de verdad Puedo al vos que estoy contento de verdad No, 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 no Muchachos, coge el papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alma Muchachos, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alma Sueño, sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha Corazón de risa Cuando todo duerma Te robaré un color Muchachos, coge los ríos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchachos, pechos de miel No corras más No corras más Muchachos, coge los ríos Muchachos, coge los ríos Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de risa Cuando todo duerma Te robaré un color La, 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 la... Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me piden a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa a su pensar Pensar Pero una vez Todavía no pregunte ni te quedará Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta Mal se acerca A lo que yo simplemente soñé Suele ser violenta y tierna No habla de uniones Tienes eternas Más entrega cual si hubiera Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa a su pensar Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan Sus olores llenan ya mi soledad En la cama En la cama su silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio En la cama su silueta Un espacio en que no está Todavía no pregunte ¿Por qué te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más Se acerca a lo que yo Simplemente soñé Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlacé en un cuento De terror Seis años así Escapando a un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Loco Y sin humor ¡Gracias! 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 Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentirías raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Tieso Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Había que maltratarte No puedo hacerlo Sos mi Dios Te veo Me sonrojo Y tiemblo Que idiota Te hace El amor Y hoy quiero Darle rienda A esta superficie A esta superficie Aquí te va De las que tuviera うん Un mato Un mato Para vivir Un mato Para vivir Un mato Un mato Un mato Para vivir Un mato Un pacto para vivir, para vivir. Mi vida fuimos a volar, con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar, volando a la deriva. Vivir así no es vivir esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi soledad, estoy en un tiempo vacío. No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento, voy a volver para repetir cada momento. Te bajaría del cielo, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana, puse precio a mi libertad, y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para cuidarlo. Yo quiero un pedazo de cielo, para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Un sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella, sin principio ni final. Yo no puedo vivir sin ella. Si una estrella más cayó, este cielo llorará. Si nadie reclama, luna y luz, este mar ya se secó. Si un verso es uno más, esta boca a esperar. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y llaman todos los pies al amor. Si no me llamas como hace la flor. Te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudo. El verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si nos sacudes al tiempo y un intento queda en vos. Si un año más corta. 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 La espera aún me agotó No sé la onda de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Allí donde no estás Tú los celos otra vez Que otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Subtitulado por Jnkoil No lo sé, si es muy tarde, no lo sé, junto falta, no lo sé, si no olvido moriré. Y otra cosa puedo hacer, y otra cosa puedo hacer, y ahora sé, lo que es perder. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. En este film helado, en blanca noche, el hijo tenaz de otro enemigo, el muy verdugo se ha extinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, que se enderezo y brindo a tu suerte. Y no lo soñé, que se ofreció mejor que nunca. No mires por favor, no prendas la luz, mi imagen se desfiguró. En este film da una imagen exquisita, esos chicos son como bombas pequeñitas, el peor camino a la cueva del perico, para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No mires por favor, no prendas la luz, tu imagen se desfiguró. No mires por favor, no prendas la luz, tu imagen se desfiguró. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi ángel... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Vamos ya... Vamos ya... Vamos porque viene y porque no está... Canta... Canta... Canta toda la vida... Canta con emoción... Canta... 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 De pronto fui un varón que no tenía mujer, quise poderla conseguir, que tonto fui, se rió de mí. Y que iba a hacerme rey también. Y ahora miro atrás un poco, y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido, y ahora hay un cuerpo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime quién se lo robó. Y vuelvo a caminar, empiezo a recordar. ¿Dónde está mi Padre Jesús? Tengo que elegir, es tiempo de partir, mi vida, mi amor y mi luz. No sé muy bien, qué voy a hacer. Quiero mi fe, quiero creer. Y ahora miro atrás un poco, y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido, y ahora hay un cuerpo alrededor. Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Quiero mi fe, quiero crecer Si una estrella más cayó, este cielo llora Si nadie reclama, luna y luz, este mar ya se secó Si un beso es uno más, esta boca espera Si una campana no suena, el silencio se durmió Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan sin pensarlo al amor Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré muriendo todos los días un poco Si otro argón en su luz, el verdad no muere Si nadie le exige el viento, esta nube aquí paró Si otro año más pasó, la vida es más corta Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en voz Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan sin pensarlo al amor Si no me llamas, si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré muriendo todos los días un poco Llaman y llaman y llaman un poco Llaman y llaman las flores al sol Llaman y llaman las flores al sol Me iré muriendo todos los días un poco. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma como caminas. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, por mollo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho, deberías ir a parar a prisión. Suena como un crimen lo que me hayas mentido, que hayas engañado, este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las cuatro de la madrugada, tu casa brillaba, cruzando el mar. Vamos mi cariño ya no llores más, por mollo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, por mollo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Para mí. Hay alguien en tu vida Que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime quién es Quién es tu nuevo amor Tu nueva ocupación Tu misterioso alguien A quien has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme Quién es tu seductor Tu rey y tu peón Quién ocupa el lugar Que siempre ocupe yo Tu misterioso alguien Me romp I only ask of God He won't let me be indifferent To the suffering That the very dried up That doesn't find me Empty and without having Given my everything I only ask of God He won't let me be indifferent To the world It is a big monster Which treads hard On the poor innocence of people It is a big monster It is a big monster Which treads hard On the poor innocence of people 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 Yo I only ask of God He won't let me be indifferent To the injustice No, 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 no That they do not slap My other cheek After a claw Has scratched my whole body But it don't be so simple Yes I only ask of God I only ask of God He won't let me be indifferent To the world No, no, no It is a big monster Which treads hard Treads hard The poor innocence of people My people It is a big monster Which treads hard Treads hard On the poor Innocence of people Yeah People Yeah Put your lights up People For all my people 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 Toilet more Gracias Solo le pido a Dios De la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente People, people, people El gorrión le quitó la casa al orden Una vez de rapiña picoteaba un cordero La lechuza se prendió de los ojitos De una rana chiquitica y un sapito Todas las abejas y todas las ovejas Fueron masacradas por la gran araña Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado Masticando mariposas de los pantanos Ay que vida es esta Dijo un cazador Salieron a matarse todos los animales 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 Un pavo real perdió todas sus plumas En una sangrienta entusicada de pumas La calandria fue atrapada por la serpiente Los conejos pisoteados por el elefante La hiena cantaba una triste canción Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas El caimán se comió al pacadito 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 Argentina querida, la tierra donde nací Sangre de condor andino, de pumas, de coartí La nave baja en Córdoba preguntando por mí Hoy me dio los zapatos pa' caminar por ahí En Catamarca duermo en Euclán me levanto Y tengo la santa fe Porque Luis y Juan me cuidan hace tanto El rumbo se me deformó sacando lo que canto Mendoza vino conmigo y La Rioja me estoy callando Estoy hablando con Santiago del Estero Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron De Tucumán a Chaco sigo hasta la Patagonia Soy la flora de la pampa, la bandera del sol y el cielo Solo sé lo que el viento me cuenta Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta Las corrientes entre ríos se conectan Y yo que no se salga, las misiones me representan El río negro por la tinta de mi enfrenta El techo de Buti y Santa Cruz me espera un frío que calienta Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca Las tiras me cantan, danos siempre fueron y son nuevas Sin preguntan quien soy, que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Sin preguntan quien soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Soy de tierra santa Soy de tierra santa Justo ayer me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras diez veinte anillos cobran Una sola es la que paga Sé cómo piensa la gente A veces la diferencia No es tan grande que parecen Seros de alguna otra tierra Dime Vicente esa casa sola Que se ve desde un avión Quizá en la soledad no haya dolor De pensar De pensar De pensar En nada No es 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 nada Ese maldito ascenso Con la cuota de frustración Algunos la vivan de rueda La ciudad se pone grande Y cada vez más tendencia ¿Qué dice de esa casa sola Que se ve desde un avión Quizás la soledad no haya dolor De pensar De pensar De pensar En nada Oh, en nada Oh, en nada Oh, en nada ¡Hey! En nada Oh, en nada En nada Oh, en nada Oh, en nada Sebe nada Sebe nada Sebe nada Si be general No quiero ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Y deberás plantar Y verás si la flor nace Y deberás crear Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con solos El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma La lluvia borra la maldad Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad Por ti Por ti Por mí Y esto será siempre así Quedándote oyéndote Y esto será siempre así Quedándote oyéndote Y esto será siempre así Y esto será siempre así Quedándote La lluvia borra la maldad 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 Y esto será siempre así La lluvia borra la maldad Guedándote Para que quédicky borra la maldad Y esto es truco ¿Pero que cons agriculture? Fuera Le puso Pando Lo que suicides T Light Nubla la vóvula No, no, sólo el sol Espacio también Puede ser la luna Queda así Un saludo Fíjate Lo que es el sol Queda así Queda así Queda así Tu vás No, sólo el sol ¡Suscríbete! Si hay un sueño cumplido, disfrutalo Luis. Hoy tu pollera gira en el viento, quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo, mientras te veo bailar. Hoy tu sonrisa es limpia y gira. Quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo, mientras te veo bailar. ¡Suscríbete! 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 sueño que vence el cielo mientras te veo bailar mientras te veo bailar otra vez que tú me dices que sí una vez que yo te digo por fin estás fresca, radiante, en todo expectante tan bella, creciente, altiva, elegante quiero decir que no me voy a ir ya estoy aquí, solo quiero subir estoy genio brillante, lámpara mediante estoy flor de atorrante, un contursi maleante no sabes de un no, no hay luz que no concuerde tan cerca los dos los dioses resplandecen hoy es el día perfecto nos quitamos lo puesto colondrinas en pleno cortejo hechicero hoy es el día perfecto todos hablan de esto carrusel de los sueños gorriones pequeños se puede ver a Baganer en ti dicen que está Francina trae en mí estás toda divina subiendo la cuesta toda exultante, damasco crocante quiero decir que no voy a partir ya estoy aquí, solo quiero subir estoy genio brillante, lámpara mediante estoy flor de atorrante, un contursi maleante no sabes de un no no hay luz que no concuerde tan cerca los dos los dioses resplandecen hoy es el día perfecto nos quitamos lo puesto golondrinas en pleno cortejo hechicero hoy es el día perfecto todos hablan de esto carrusel de los sueños gorriones pequeños hoy es el día perfecto nos quitamos lo puesto golondrinas en pleno cortejo hechicero hoy es el día perfecto todos hablan de esto carrusel de los sueños gorriones pequeños hoy es el día perfecto nos quitamos lo puesto golondrinas en pleno cortejo hechicero hoy es el día perfecto todos hablan de esto carrusel de los sueños gorriones pequeños en pleno cortejo hechicero en pleno cortejo hechicero de los sueños y el día perfecto el día perfecto con el cortejo hechicero hoy en pleno cortejo hechicero Toma Luis Mañana es Navidad Un pan dulce Y un poco de vino Ya que no puedes comprar Toma Luis Llévalo a tu casa Y podrás Junto con tu padre La Navidad festejar Mañana No vengas a trabajar Que el pueblo Estará de fiesta Y no habrá tristezas Señora Gracias por lo que me das Pero yo No puedo esto llevar Porque mi vida No es de Navidad Señora Cree que mi pobreza Llegará Al final comiendo pan El día de Navidad Mi padre Me dará Algo mejor Me dirá Que Jesús Es como yo Y entonces así Podré seguir Viviendo 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 Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero aprendimos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver 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 A caer De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver 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 A caer Para no volver 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 A caer Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, gracias soy a la desgracia y al malo confiar, porque me mató tan mal y seguí calzando. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, mira que sol que viviente, que vuelve de la tierra. Tantas veces te borrarás, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, mira que sol que viviente, que vuelve de la tierra. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, mira que sol que viviente, que vuelve de la tierra. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, mira que sol que viviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la tierra. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, mira que sol que viviente, que vuelve de la guerra. Tu amor abre una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será, lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendada. Y fue un fuerte vendada. Algo de vos, llegaste a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escaté hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango, remoleando la cabeza como un lobo de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos, llegaste a mí, cuando era pido, tuve un jardín, pero me escaté hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo la misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido, por favor, que no me dejes caer en las tumbas, en la gloria. Gloria, 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 gloria. Algo de vos, llegaste a mí, cuando era pido, tuve un jardín, pero me escaté. Hacé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo la misma piel y bajo la misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido, por favor, que no me dejes caer en las tumbas, en la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. El tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos El amor no lo reflejó como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba Me viví siempre un pedazo de razón ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento Lo que ayer el amor se está volviendo Se entriendo Porque años atrás, robar tu mano, robar tu peso Se empolzaron un poquito, formaron parte de una verdad No, no, el tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor ¡Temor! ¡Temor! A todo dice que sí A nada digo que no Para poder construir La terrible armonía Que pone teclos y teclos los corazones Porque años atrás Tomar tu mano, robarte un peso Sin mochar un momento Tomar el parque de una verdad ¡Gracias! ¡No! A la verdad del siglo ¡ 잡아 a la verdad! ¡Gracias! Un tiempo pasa Nos vamos poniendo teclos El amor no lo reflejó Como ayer Y en cada conversación Cada beso y cada abrazo Se me pone siempre un pedazo De temor, temor Mirado con el temor